Hola amigos, hoy hago un alto a mis actividades artísticas, porque se viene la celebración de mi aniversario, 35 aniversario. Y quiero celebrarlo contigo, porque tú eres mi familia, y esta es una fecha tan significativa que lo vamos a celebrar en el Estadio Nacional. Sí, en el Estadio Nacional, ¿por qué no? Nuestra música andina está de gala. Esto será el día 7 de octubre. A todos nuestros amigos del norte, del centro, del sur, Ayacucho, Huancayo, Arequipa, Cusco, a todos los invito. Buenas noches amigos. Y que formen parte de esta fiesta maravillosa, una noche de gala con nuestra música andina. No te lo pierdas, te esperamos.